Boca a boca, te he olvidado respirar, nuestras lenguas juntas se ahogaban. Yo en tu cama, tenía ganas de morir, y moría. Noche a noche, en todo aquello que callar, nos une el tempo de un pacto. Y a tus ojos, tenía ganas de volver, y a ellos regresar. Más allá de ti, sin mucho más allá, queda un mucho por vivir, es todo y más. Fue tanto amor, fue tanto amor, fue tanto, tanto, tanto amor. Que no encuentro el momento pa' olvidar, no tengo ganas de olvidar. Más allá de ti, sin mucho más allá. Cuerpo a cuerpo, no había un minuto que perder, ni en la tregua intensa de un beso. No bastaba, no bastaba, con la vida que te di, y una a una todas. Más allá de ti, sin mucho más. Más allá de ti, aún queda por saber, hasta dónde no llegué. Y si hay algo más, fue tanto amor, fue tanto, 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 tanto amor. Que no encuentro momento pa' olvidar. No tengo ganas de olvidar. No tengo ganas de olvidar. No doy con el tiempo pa' olvidar. No doy con el tiempo pa' olvidar. No tengo tiempo pa' olvidar. No tengo ganas de olvidar. Es que no hay ganas de lo que tiene